Katherine Bravo, encargada de la fundación SOS Bluefield, comenta sobre el caso de una perrita Pitbull que a pesar de tener dueños, vive en una horrible situación y a pesar de interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes, estos no han dado una respuesta para salvaguardar al canino. Me llegó un mensaje a la fundación de que una perrita estaba abandonada, que sí tiene dueños y sí pude confirmar por medio de los vecinos porque yo misma fui a darle comida a la perrita para ver de quién era la mascotita. La perrita estaba en un estado extremo de desnutrición, su piel está deteriorada, la perrita no tiene más de cuatro años, pero en el estado que ella está, padeciera de que fuera una perra muy, muy adulta, muy vieja por el mal cuidado que tiene. Hablé con medio ambiente de la alcaldía de Bluefield, le expuse mi caso que necesitaba ayuda de ellos, pero aún no me han contestado nada y en todo este momento, en todos estos días, ya la perrita desapareció. La he ido a buscar casi diario con otros amigos también de parte de la fundación, ya hablando con otros vecinos, por lo que ellos me habían visto merodear a cada rato buscando a la perrita, me dijeron que el día que yo llegué a darle de comer y le tomé fotos, la dueña pasó atrás mía. Yo no me di cuenta realmente porque no la conozco, solamente se hizo la desconocida con el animalito y pasó. Luego del mediodía, porque yo pasé como a las nueve de la mañana, la perrita desapareció, así que no tenemos rastro de la perrita, pero sí sabemos quiénes son sus dueños, sabemos el estado de la mascota y también ya la reportamos a medio ambiente, porque ellos se encargan de todo el maltrato animal también.